desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo hablando de cosas interesantes a la hora de hacer una incubadora casera hoy vamos a dedicar este vídeo al ventilador y una pregunta en la cual coincidís muchos de vosotros podemos o debemos conectar el ventilador siempre encendido o es mejor hacerlo junto con la fuente de calor al termostato la verdad es que de las dos formas es viable de hecho el ventilador siempre conectado siempre en funcionamiento es por regla general la forma en que las incubadoras industriales lo traen conectado siempre en funcionamiento para que no pare el reparto del aire caliente nosotros normalmente lo solemos conectar junto con la fuente de calor al termostato de todas formas de una manera o de la otra tenemos que tener siempre en cuenta que a la hora de probar la incubadora serán las mediciones de temperatura las que nos indiquen si está bien puesto o no si está bien orientado bien colocado en fin otros apartados que ya hemos tratado en nuestro canal y que posiblemente más detenidamente aún los veamos en un futuro de esta manera queremos decirte que de las dos formas si lo hacemos bien tendremos buenos resultados lo que sí te queremos dejar claro en el vídeo son dos cosas muy importantes a la hora de elegir una u otra opción si vas a elegir la opción de dejarlo en funcionamiento continuo te recomendamos que lo observes detenidamente sobre todo así desprende temperatura con tal funcionamiento continuo porque esa temperatura que genere el ventilador no estará controlada por el termostato y por lo tanto será un calor adicional que habrá en el interior de la incubadora que puede echar a perder esos parámetros que teníamos programados en un principio así que ojo y que el ventilador con tanto tiempo funcionando no meta calor adicional a la incubadora y si decides elegir la otra opción la de conectar el ventilador junto con la fuente de calor al termostato ojo sobre todo a los que no tienen experiencia en electricidad electrónica en definitiva que sean poco manitas porque tenemos que prestar especial atención al voltaje del ventilador ojo cuando estemos utilizando ventiladores normalmente de 12 voltios porque necesitaremos un adaptador de tensión para no quemarlo así que ojo con la tensión de funcionamiento del ventilador y si es de 12 voltios también tienes que prestar especial atención a los polos positivo y negativo a la hora de conectarlo y cuando lo hayas hecho de una manera o de la otra recuerda que tenemos que medir y medir una y otra vez para comprobar que la temperatura en los distintos puntos de la bandeja de huevos o si ponemos más de una en cada una de ellas es lo más uniforme posible eso dirá si hemos hecho lo correcto o no aparte de que influirán otras cosas también muy importantes por ejemplo la ubicación que le demos en la incubadora y por supuesto la orientación hacia dónde dirija el flujo de aire el ventilador y su funcionamiento en una incubadora casera con él conseguimos un buen reparto del aire caliente una buena circulación que hará que no tengamos ese problema habitual en las incubadoras de tener diferentes temperaturas en diferentes partes de la misma sobre todo en incubadoras donde tengamos más de una bandeja y a diferentes niveles este es el vídeo que hemos querido traerte en el día de hoy como siempre esperando que todo esto que te contamos algún día te sea de utilidad como siempre también recordándote que todo esto te lo traemos desde Marchena, Sevilla, Andalucía un saludo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!